Bienvenidos, modelos de planeación estratégica, segundo video cápsula. Modelo número 5, análisis PESTEL. Es un instrumento de planificación estratégica que se utiliza para el análisis e identificación de las fuerzas que, a nivel macroeconómico, puedan influir sobre una empresa. El análisis PESTEL es un acrónimo y su significado es la suma de los significados de las palabras que lo componen. P. Analiza los factores políticos. E. Profundiza en los factores económicos. S. Estudia los factores sociales. T. Explica los factores tecnológicos. E. Identifica los factores ecológicos y ambientales. L. Describe los factores legales. Siendo así, este análisis lo que sugiere es identificar las variables externas a la empresa. Estudiar a fondo los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales que afectan su estrategia. Modelo número 6, análisis de brechas. GAP análisis. GAP análisis. Se define como un método para evaluar las diferencias entre el desempeño real y el desempeño esperado en una organización o negocio. El término brecha se refiere al espacio entre, donde estamos ahora, que es el estado actual, y donde queremos estar. El estado objetivo. Un análisis de brechas también puede ser referido como análisis GAP, evaluación de necesidades o análisis de brechas de necesidades. Se puede realizar un análisis de brechas a nivel estratégico para comparar la condición o nivel del negocio con el de los estándares de la industria. A nivel operativo, para comparar el estado actual o rendimiento de tu negocio con lo que has deseado. Estado actual, expectativa a futuro. Brecha, mejorar. Modelo número 7, estrategia de océano azul. Blue Ocean Strategy. La estrategia Blue Ocean propone que las organizaciones se desarrollen dentro de un mercado no disputado, que es un mercado de océano azul, en lugar de un mercado desarrollado o saturado, como lo puede ser un mercado de océano rojo. Este tipo de estrategia pretende generar valor a partir de que una organización logre ubicarse en un océano azul. Para comprender esto mejor lo haremos con un ejemplo. El éxito del Cirque du Soleil, o en español Circo del Sol, que es una empresa de entretenimiento y la mayor productora de teatro del mundo, tiene su sede en Montreal, Canadá. Se basó precisamente en este modelo estratégico. No intentó funcionar como un circo tradicional, es decir, no se insertó en un mercado de océano rojo. Al contrario, creó su propio nicho, su propia demanda, e hizo algo que ningún otro circo había hecho antes. Es decir, creó su océano azul. Modelo número 8, análisis Porter de las cinco fuerzas. Es un modelo estratégico creado y presentado por Michael Porter, que establece un marco para evaluar el nivel de competencia dentro de una industria y así poder desarrollar una estrategia de negocio. Para este análisis se articulan cinco fuerzas que determinan la intensidad de la competencia y la rivalidad en la industria. Las cinco fuerzas son, primero, amenaza de los nuevos competidores. ¿Qué se puede hacer? La respuesta es evaluar las barreras que existen para los competidores buscando entrar en la industria. Número 2, poder de negociación de los proveedores. ¿Qué se puede hacer? Es necesario analizar qué tanto poder y control sobre los precios y la calidad tiene el proveedor de una compañía y su manera de negociación. Número 3, poder de negociación de los compradores. ¿Qué se puede hacer? La compañía puede motivar y fidelizar poderosamente a sus compradores. Número 4, amenaza de productos o servicios sustitutivos. ¿Qué se puede hacer? Diseñar y ofertar diversas alternativas que responda a las mismas necesidades a las que responde su producto. Número 5, rivalidad existente entre competidores de la industria. ¿Qué se puede hacer? Medir esta fuerza puede ser una herramienta clave para desarrollar su estrategia y determinar la viabilidad de la empresa.